Música Yo soy de nada por vida, de nada nació mi verso, por algo tengo el más que chulo que encuentro en mi vida. Por algo tengo el más que chulo que encuentro en mi vida, de nada nació mi verso, por algo tengo el más que chulo que encuentro en mi vida. Yo soy de nada por vida, de nada nació mi verso, por algo tengo el más que chulo que encuentro en mi vida. Por algo tengo el más que chulo que encuentro en mi vida. Por algo tengo el más que chulo que encuentro en mi vida. Música 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 Música